Otra vez Parada enfrente de mí Mostrando tus ojos con pena Todo es muy difícil así Porque hay frases que yo no quiero decir Tú conmigo Planeamos el robo mayor Al amor El crimen no paga Todo es tan difícil así Porque hay frases que tú no quieres oír No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Por favor Por favor No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames Es mejor que no me ames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Gritámonos Gritámonos Por favor 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 No me sigas, no me sigas, no me llames No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Dámonos, por favor Básicos, no me llames Por favor, dame porque no me amen Por favor, dámonos